Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Buenas noches. Sí, ya listos. Ya listos. Qué bueno. Pues está lloviendo bastante fuerte, ¿verdad? En algunas zonas. Al menos aquí donde estoy yo, pues está cayendo una buena tormenta. Esperemos que no tengamos interferencia de corte de energía, ¿verdad? Que nos desconecten por ahí la clase o hacen pues que nos quedemos sin el servicio de internet. Sí, 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 Ruta. Está lloviendo, ¿verdad? Yo creo que en diferentes zonas y en otras quizás pues comience en algunos minutos, ¿verdad? Pero esperemos que todos puedan conectarse para que podamos avanzar ahí con la clase, ¿verdad? Ya estamos en el tercer tema de la tercera sección. El día de mañana terminamos ya la tercera sección. Ya solo nos va quedando la cuarta sección, la última semana de clases. Y nos cae justo el cierre, ¿verdad? Para irnos ya de vacaciones. Así es que qué bueno porque terminamos, terminamos este curso, ¿verdad? Y quedamos ya justo un día antes de irnos de vacaciones, ¿verdad? De hecho, los cursos que no terminan, que son un poco más largos, pues se suspenden en la semana de vacación, ¿verdad? Esa semana definitivamente no hay clases. Bueno, Ruth, comprendo, comprendo. Igual yo, si en algún momento me desconecto, ¿verdad? Las disculpas del caso, pero será porque tendremos un corte de energía eléctrica, ¿verdad? Y eso creo que nos va a pasar. Estamos todos expuestos, ¿verdad? Debido a que está lloviendo, como les comento, pues bastante fuerte, ¿verdad? Así es que igual como me puede pasar a mí, pues le puede pasar a alguien más, ¿verdad? Y lo peor es que a veces, pues, la luz solo estilea, ¿verdad? Vuelve en uno o dos minutos, pero el servicio de internet, pues, a veces tarda hasta diez minutos en volver a tener señal, ¿verdad? Así es que, pero son situaciones ajenas a nuestra voluntad, ¿verdad? No está en nuestras manos impedir eso. Así es que, pues, ya estamos sabedores, ¿verdad? Igual como les digo, si les pasa a alguien, ¿verdad? Usted, pues, ahí, cuando el momento que ella pueda, pues, se vuelve a conectar a la clase, ¿verdad? Igual yo, en el momento que tenga de nuevo ya el servicio de internet, pues, me conecto de nuevo a la clase, ¿verdad? A Zoom para poder continuar. Y luego, si hace ahí gestiones para unir el video y todo eso. Pero esperemos, esperemos, primero Dios, y no tengamos ese tipo de inconvenientes. Y podamos esta noche desarrollar la clase con toda normalidad, ¿verdad? Como les decía, la próxima semana, ¿verdad? El día ya jueves, jueves 28, ¿verdad? Lunes, sí, jueves 28, estamos terminando ya el curso de Excel, ¿verdad? Quedamos ya ahí casi para la vacación. Nos cayó bien en la fecha de inicio y la fecha de fin para que no se suspenda, ¿verdad? Porque si iniciábamos un poquito después, pues, se suspende toda la semana de vacación y posteriormente se reanudan los cursos, ¿verdad? Así es que, pero con este, pues, terminamos justo antes de irnos de vacaciones, ¿verdad? Así es que estamos bien. El tema de este día, siempre con la manipulación de bases de datos, es lo que se llama en Excel serie de relleno. El objetivo es lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas en Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. Dice, número, dice, de uno en uno, de dos en dos, Excel dispone de lo que son únicamente tres series de relleno. Y estas son todas las formas en las que nosotros escribamos los números, ya sea de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, de diez en diez, de cincuenta, de cien, etc. Usted solo necesita escribir un número y posteriormente arrastrarlo, ¿verdad? Hasta determinada celda y ahí va a ver cómo Excel va completando esa numeración. A excepción de que cuando la numeración no va a ser de uno en uno, sino que va a ser, por ejemplo, de dos en dos o de diez en diez, tiene que escribir dos ejemplos, seleccionarlos y comenzar a hacer el arrastre para que Excel determine que de esa manera usted está haciendo esa lista de numeración. Otro de la serie de relleno que Excel incluye, además de todos los números, son los días de la semana. Estos los tiene en español e en inglés, ¿verdad? Basta con que usted escriba lunes en una celda y posteriormente comience a arrastrarlo, pues entonces él va a completarlo, ¿verdad? Hasta el día, hasta el número de celda que usted haya hecho el arrastre, pues ahí va a completarlo, ¿verdad? Los meses del año, los meses del año también ya es una serie de relleno, ya es una lista personalizada que Excel incluye, ¿verdad? En los cuales igual usted solo necesita escribir el mes de enero y posteriormente lo arrastra y se va a autocompletar. Ahora, dentro de la categoría de los números, nosotros podemos escribir, ¿verdad? No únicamente los números, así como códigos o como, por ejemplo, periodo uno, periodo dos. A pesar de que estos números vayan acompañados de una palabra o de una letra, también podemos practicar la serie de relleno y el autocompletar arrastrándolo, ¿verdad? Además de estos tres, bueno, en el caso de dinero y de horas, de fechas, todo está relacionado con los números, por lo tanto, todo se va en la serie de relleno de la numeración. Además de esos tres categorías, nosotros podemos crear nuestras propias listas personalizadas con datos que no lleven un orden específico, ¿verdad? Como los días de la semana, como los meses del año, sino que datos completamente diferentes. Podemos crear nuestra propia serie de relleno con datos que se utilizan a menudo. Vamos a ver el video y posteriormente comenzamos a trabajar. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las series de relleno. Acompáñame a ver el siguiente video. Las series de relleno en Excel nos van a ayudar a elaborar listados sin tener que escribirlos completamente. Para eso vamos a utilizar las celdas y los asistentes para ayudarnos a elaborar estos listados. Pero es importante que sepamos qué datos o qué información es la que vamos a poder utilizar en una serie. Por ejemplo, los datos numéricos son algunos datos de los que podemos utilizar para poder hacer series. Supongamos que se le solicita realizar un listado o una numeración del 1 al 10, por ejemplo. No vamos a estar escribiendo directamente a las celdas de Excel estos números. A pesar de todo son pocos. Pero qué pasaría si más adelante nos solicitan elaborar un listado del 1 al 100 o al 1,000 o al 10,000 o a más. Para eso entonces vamos a utilizar estas series. Vamos a nombrar la primera serie como serie numérica. Vamos a colocar el primer elemento de la serie que es el número 1 y vamos a suponer el ejemplo del listado del 1 al 10. En todo caso, no vamos a escribir los demás números. Lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Podemos darle clic ya al valor o a la celda que hemos escrito. Nos vamos aquí en la esquina inferior de la celda, este cuadro verde que vemos en pantalla. Al pasar el cursor se nos convierte en un símbolo diferente al que hemos estado viendo. Le damos un clic izquierdo y arrastramos hacia la derecha. Puede ser hacia abajo, hacia arriba o hacia la izquierda. En este caso lo vamos a hacer hacia la derecha. Soltamos donde nosotros querramos y se nos va a copiar ese 1 en todas las celdas que hemos seleccionado. Pero para poder cambiarlo nos vamos a ir a nuestro asistente que es este que tenemos aquí, las opciones de auto relleno. Le damos clic aquí. Nos vamos aquí donde dice serie de relleno y automáticamente se nos estaría mostrando los números del 1 al 9. En todo caso 9 porque yo no seleccioné la siguiente que es 10. Ahora bien, si yo ya tengo seleccionada la celda y arrastro uno más, ahí sí automáticamente se va a escribir el 10. Ahora voy a mostrarles otro método. Para poder elaborarlo de forma práctica y rápida, vamos a escribir dos elementos de nuestra lista. Arrastramos hacia la derecha y automáticamente en la parte inferior a la selección que estoy generando, se va a mostrar un número previo, que quiere decir que si yo suelto el mouse o el clic izquierdo que tengo presionado en esa celda, se va a escribir hasta el número 10. Si quiero hasta el 11, me paso a la siguiente celda o al 9. De la misma manera. Lo vamos a soltar en el 10 y automáticamente ya tenemos la serie numérica. La importancia de la serie numérica también es que no solamente vamos a poder elaborar listas ascendentes, también descendentes. Por ejemplo, voy a escribir 10. El siguiente número es el 9. Arrastro hacia la derecha y ahí lo tenemos descendente. Aparte de ello, podemos hacer listados también de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. En este caso lo voy a hacer para números impares, 1 y 3. Y observen, la lista solamente nos va a dar números impares. ¿Podemos hacerlo de 10 en 10? Claro que sí. Siempre y cuando nosotros establezcamos un patrón de conducta para nuestro listado. Y así es como se va a comportar cuando yo haga la serie de relleno. Ese sería en todo caso la serie numérica. También podemos hacerlo con días de la semana. Vamos a ponerle solamente días. Esta es la más fácil porque aquí solamente escribimos el nombre del primer día de la semana laboral en todo caso. Arrastramos hacia la derecha y automáticamente se nos va a rellenar. Podemos también comenzar con otro día. Por ejemplo, jueves. Podemos hacerlo en mayúscula y en minúscula. En esta oportunidad lo hice en minúscula. Y ahí está. Podemos hacerlo también saltándonos unos días. Como lo están viendo en pantalla. De esta manera es como podemos trabajar las series de los días. Luego podemos pasar a la serie de los meses. Basta con colocar el nombre del primer mes. También podemos hacerlo de esta manera. Solamente que aquí no vamos a hacerlo hacia atrás. ¿Por qué? Porque no he escrito un segundo elemento. Va a ir hacia adelante. En todo caso, si yo quisiera hacerlo hacia atrás, tendría que escribir como lo hice en la serie numérica. Dos elementos del listado para generar un patrón. Y automáticamente ahí sí se va a ir de atrás hacia adelante. O descendente o ascendente. Y finalmente vamos a trabajar con las series de relleno de las horas. Aquí si arrastramos hacia la derecha a partir de este número 8 o si es posible mencionarle 8 de la mañana. Se va a ir rellenando en una hora. Pero por ejemplo, si yo quiero rellenar minutos. Por ejemplo, vamos a poner 8.05. Tomo dos elementos de la serie de relleno. Arrastro y ahí sí va a ir de 5 minutos en 5 minutos. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Recuerda que para poder trabajar con series de relleno, es importante que escribas en un listado los dos elementos de esa lista para que puedas marcar un antecedente y un consecuente. O también para que puedas marcar un patrón. Te invito a que me acompañes a la siguiente clase. No te la pierdas. Muy bien, ahí teníamos el video de cómo se trabajan las series de relleno, ¿verdad? Y esto pues nos ayuda muchísimo cuando ya estamos trabajando, ¿verdad? Creando nuestras propias bases de datos en la introducción de datos, ya que nos facilita ese trabajo, ¿verdad? Buenas noches, Freddy. Bienvenido. Por ahí ve que nos escribió que se había conectado un poco tarde, pero estamos justo comenzando, ¿verdad? En el video. Veo que ya hay varios conectados, ¿verdad? Al principio habían pocos que les comentaba pues que está lloviendo, ¿verdad? Que esperemos que no tengamos corte del servicio de energía eléctrica o del internet debido a que pues está cayendo una tormenta un poquito fuertecito, ¿verdad? Y a veces pues surgen esas situaciones ajenas a nosotros que podamos impedirla, ¿verdad? Pero por lo demás, pues aquí estamos ya trabajando. Muy bien. Vamos a hacer, ¿verdad? La práctica del video que son las series de relleno y tal como se los comentaba antes, Excel incluye lo que son tres series de relleno. Estas son acerca de todas las formas habidas y por haber que usted describa los números, los días de la semana y los meses del año. Dentro de esta plantilla, mire, aquí vamos a poner series de relleno. Aquí vamos a agregar uno que se va a llamar personalizadas. Personalizadas, muy bien. Esas son las que vamos a hacer después. Entonces comenzamos con las series de números, ¿verdad? Esto pues ya lo es algo bastante fácil y muchos lo practicamos, ¿verdad? Y es el arrastrar, ¿verdad? El venir a escribir un dígito y venirlo a arrastrar. Este ícono de opciones de auto relleno nos ayuda a completar, nos da diferentes opciones. En ese caso, pues lo que quiero es una serie de relleno, ¿verdad? Entonces, a pesar de que solo me aparece el uno cuando lo voy arrastrando a través de este ícono en la opción de serie de relleno, él me completa esta numeración de uno en uno porque ese es el patrón que utilicé, ¿verdad? Ahora, justo como nos decía él, cuando esta numeración la vamos a hacer en un orden diferente, entonces necesitamos, ¿verdad? Escribir dos ejemplos. Aquí tiene que ser cuatro. Necesitamos escribir dos ejemplos para crear un patrón y que el programa entienda en qué orden yo quiero llevar esta numeración. Ya de esta manera ya no necesito utilizar el ícono de serie de relleno porque aquí sin soltar el puntero del mouse, sin soltar el botón izquierdo del mouse, ¿verdad? Yo puedo ver hasta dónde está la numeración según las celdas que voy seleccionando. En ese caso llegaría hasta 20, ¿verdad? Entonces aquí lo dejo. De la misma manera, ¿verdad? Si quiero seguir un patrón de 10 en 10, una numeración de 10 en 10, miren, entonces hago dos y de nuevo lo vengo a arrastrar, ¿verdad? Este es en un orden, ¿verdad? De menor a mayor en un orden ascendente y también lo podemos hacer de la manera descendente. Si se pregunta si esto aplica solo en posición horizontal, no, ¿verdad? Esto aplica también en la posición vertical independientemente de cómo lo vaya a hacer. ¿Por qué lo estamos haciendo en horizontal? Para que no utilizar demasiado espacio hacia abajo y que ya tenemos aquí los espacios a donde vamos a practicar las otras series de relleno. Pero aquí miren que tengo este 100, voy a agregar el 90 y voy a hacer un ejemplo en esta forma. Miren, hasta aquí llegaría, hasta aquí llega el 0, ya los de aquí son menos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos también lo que es la serie de relleno en orden descendente, ¿verdad? Que venimos de 100 hacia 10. Ahora bien, algo que les comentaba es, a ver, creo que aquí sí voy a necesitar más filas. Voy a insertar otras dos filas para poder practicar otras más, para mostrarles que, por ejemplo, si la numeración incluye ciertos códigos, como por ejemplo A1, ¿verdad? Estás código A1, esto también lo podemos rellenar, ¿verdad? Practicar la serie de rellenos a pesar de que ya no es solo un número, sino que también se incluye lo que es una letra. O como lo muestra él en la plataforma, vamos a regresar a la plataforma. Aquí está en el ejemplo donde pone periodo 1, periodo 2, entonces vamos igual a hacer ese ejemplo. Igual, ¿verdad? Este como lleva un orden correlativo, no tenemos que escribir ni siquiera 2. Todas las palabras o letras que incluyan una numeración las podemos incluir en las series de relleno. No significa que porque además del número incluyan otra palabra, porque por eso Excel no nos va a permitir, ¿verdad? Crear ese tipo de serie de relleno. Con una letra, con una palabra y acompañada de un número podemos practicar el arrastre, ¿verdad? Nosotros le decimos que es arrastrarlo o que es autocompletar, pero su nombre es series de relleno. Y este es el ícono de opciones de auto relleno, ¿verdad? Tiene copiar la celda, si necesita que la numeración se complete, ¿verdad? En un orden correlativo, entonces utiliza la opción de serie de relleno. Eso es en cuanto a la numeración, todas las formas que usted lo quiera hacer, de 2, de 3, de 4, de 5, todas las puede practicar, ¿verdad? Vamos con el caso de los días de la semana. Esta es otra de las series de relleno que Excel incluye. Miren, solo necesitamos escribir lunes y ahí viene martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y si continúa arrastrándolo, ¿verdad? Entonces comienzo de nuevo porque solo son 7 días, ¿verdad? Y si usted lo va a hacer de 20, pues lo que va a suceder es que se van a ir repitiendo los días porque no hay más, ¿verdad? Tal y como él lo dice, también lo podemos hacer en un orden descendente, domingo, sábado, ¿verdad? Agregamos dos patrones y lo completamos, mira. Domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Independientemente del orden que usted quiera llevar, ¿verdad? Lo hace de esa manera. También él nos hizo el ejemplo ahí en donde lo hace con un día de por medio, ¿verdad? Lunes, miércoles. Este es otro patrón de un día sí y un día no. Igual, nosotros lo completamos. Lunes, miércoles, viernes, domingo, ¿verdad? Martes, jueves y así continuamos ese patrón de día de la semana. Los tiene en español y también los tiene en inglés. En el siguiente ejemplo tenemos lo que son los meses, ¿verdad? Los meses son otra serie de rellenos, una lista personalizada que ya Excel la incluye también, pero como nosotros a veces no lo sabemos, ¿verdad? Comenzamos a hacer una base de datos en donde tenemos que incluir, tenemos que incluir lo que es días, meses del año, ¿verdad? Y nosotros comenzamos, pues, a escribir, ¿verdad? Enero, febrero. Pero únicamente necesitamos escribir enero y venir a hacer el arrastre, ¿verdad? Hasta aquí llegamos con el mes de diciembre, mira. Y de la misma manera, ¿verdad? Lo podemos hacer en orden ascendente y en orden descendente. Igual, un mes sí, un mes no. Ya de esta manera estamos estableciendo un patrón. Enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Y aquí, pues, comenzamos de nuevo porque solo en hacer uno sí y uno no, pues, únicamente son seis, ¿verdad? Lo quiere hacer también en descendente. Establecemos, entonces, dos patrones. Diciembre, a ver, aquí no me lo va a identificar porque me falta una ahí, ¿verdad? Diciembre, sí. Ahora que ya tengo el patrón en un orden descendente, lo arrastro. Y él me lo completa, ¿verdad? Con el caso de las horas, ¿verdad? Es tal y como él lo muestra ahí. Las horas vienen siendo un tipo de serie de relleno relacionada a los números, ¿verdad? Por lo tanto, igual como nosotros las establezcamos, ocho, ¿verdad? Si yo aquí vengo a hacer la serie de relleno, pues, lo lleva, ¿verdad? En un orden ascendente y me lo va a completar de hora en hora porque únicamente puse las ocho, ¿verdad? Las nueve, las diez, las once, las doce y aquí se pasó ya a lo que es el formato de hora de veinticuatro horas, ¿verdad? La una, la dos, las tres, las cuatro, las cinco. Ahora, tal y como él lo hace, cada cinco minutos, ¿verdad? Bueno, aquí podemos hacer las ocho y en el siguiente ponemos ocho y diez. Voy a poner, entonces ya establecimos un patrón y de esta manera lo completamos. Ocho y veinte, ocho y treinta, ocho y cuarenta, nueve, nueve y diez, nueve y veinte y así, ¿verdad? Hasta donde nosotros lo queremos completar, de hora en hora, de dos horas, de cinco minutos. Esto como en realidad, pues, son números, ¿verdad? Lo único que llevan el formato de hora, pues, entonces fácilmente lo podemos completar. ¿Qué sucede con las personalizadas? Las personalizadas son aquella serie de relleno que nosotros podemos crear y que no necesariamente necesitan llevar como un orden, ¿verdad? ¿A dónde la vamos a crear? A ver, se lo voy a ir a mostrar. Nos vamos a archivo en opciones de Excel, ¿verdad? Al final dice más y luego dice opciones en este cuadro de diálogo que se llama opciones de Excel. Al abrirlo, ¿verdad? Nos muestra la pestaña general, pero la serie de relleno o listas personalizadas se encuentran en la pestaña avanzadas. Están casi al final de este menú, entonces le aconsejo que mueva, ¿verdad? Esta barra de desplazamiento hasta el final y aquí a la altura de casi de en medio de este otro panel se encuentra este menú que dice modificar listas personalizadas, miren, lo abrimos y aquí vamos a ver cuáles son las listas que incluye Excel y las que nosotros podemos crear. Yo ya tengo todas estas que he hecho, ¿verdad? He elaborado en ejercicios anteriores, miren. El abecedario no está, ¿verdad? Esa es una lista personalizada, entonces lo vengo a eliminar. Todas las que son creadas, miren, nombre, apellido, cargo. Todas las que son creadas por los usuarios se pueden eliminar. Todas las que Excel incluye, miren, los meses del año, los días de la semana. Aunque usted las seleccione aquí, están desactivado el botón eliminar. Significa de que esas no las podemos eliminar porque ya son parte del programa, ¿verdad? Así que esas ahí están, miren, los meses del año en inglés, los días de la semana abreviados, don, punto. Aquí están completos, aquí están abreviados también. Y aquí están con inicial minúscula, con inicial mayúscula, están esos diferentes formatos. ¿A dónde hacemos nuestra serie de relleno personalizada? Aquí, miren, donde dice importar. Ahora, antes de ir a abrir este cuadro de diálogo, tenemos que tener nuestro dato dentro de las celdas para poderlo importar. Vamos a comenzar, por ejemplo, con lo que estaba ahí. Bueno, hagamos una lista, por ejemplo, una lista pequeña. Como lo son, a ver, ¿de qué quisieran que la comenzáramos a hacer? Datos que se utilizan a menudo. Más que todo debe de ser como encabezados, pues, de una tabla, ¿verdad? Que usted crea y utiliza a menudo, ¿verdad? Entonces, debe de tenerlo ya en una lista para que usted escriba uno y, pues, ya solo lo arrastre y con eso, pues, avance, ¿verdad? En el ingreso de datos al completarla de manera rápida. Ajá, estoy esperando ideas de que la podemos crear. Yo ocupo bastante código catastral, también este número de casa, también contribuyentes. Contribuyentes, pero eso, ¿cómo serían? Es en mi ámbito laboral, ocupo, porque estoy prácticamente en el ámbito tributario. Entonces, para que lleguen a cancelar impuestos, para formar una base de datos, dependiendo de la colonia, digamos. ¿La colonia? Ah, bueno, regálenos los datos, entonces, de las colonias y lo creamos. ¿Puede poner este sector? Sector, así como encabezado. Y posteriormente hace, ajá, ¿qué más? Número de casa. Así, número de casa. Ajá, propietario. Propietario. Área. Ajá. Parcela. Casi solo esos usamos, hay bastantes, pero... Sí, hay bastantes, parcela. Así, va. Entonces, estos son los datos como de encabezado, ¿verdad? Que nos dice que utiliza más a menudo. Entonces, ya los establecemos como nuestra lista personalizada. Mire, lo seleccionamos y nos vamos a archivo. Opciones. Y aquí, avanzadas. Nos movemos, como les comento, al final, ¿verdad? Para no venir ahí despacio. Mire, a veces, bueno, cuando no sabemos en qué parte se encuentran los datos, sí, ¿verdad? Tenemos que venir ahí despacio para venir observándolos. Pero en este caso, que ya sabemos que se encuentran al final, pues entonces de una vez bajamos toda la barra hacia el final. Y aquí, en modificar listas personalizadas. Mire, ¿por qué es recomendable escribirlas primero y seleccionarla? Para que ya le aparezca en esta posición. Dice, presiona entrar para separar las entradas de listas, importarlas hacia esta parte, que es a donde se tiene que crear. Aquí le hacemos clic en el botón de importar para que estos encabezados, estos datos, se coloquen en la entrada de listas. Y nos las muestre aquí, en el listado ya de listas personalizadas. Él las va a separar por una coma, ¿verdad? Nosotros solo debemos de escribir cada dato en cada celda. Y le hacemos clic en agregar. Ya está aquí. Ahora, aceptar. Mire, aceptar en cuántas ventanas tengamos que ir cerrando, ¿verdad? Ahora, pues, lo venimos a utilizar. Mire, sector. Y venimos a arrastrar. Mire, número de casa, propietario, área, parcela. Y ya tenemos nuestra lista personalizada, ¿verdad? Con los datos, pues, que él utiliza. Hagamos otro ejemplo de otra lista personalizada. No sé si alguien tiene otro tipo de datos que utilice. También podemos hacerlo, ¿verdad? Si usted crea mucha lista con lo que son las letras del alfabeto o con las vocales, ya sea que usted necesite, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a hacerlo primero con las vocales. Vamos a ver. Ya sea que usted cree listas numeradas, ¿verdad? No con números, sino que con vocales o con las letras del abecedario, pues, igual, usted las puede agregar. Archivo, opciones, avanzadas, modificar listas personalizadas. Aquí nos aparecen ya, mire. Si aquí no estuvieran, entonces venimos y ahí tenemos que venir, ¿verdad? Agregarlas dentro de esta opción. Importar, para que se agreguen a esta parte y aceptar, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Cada vez que escribamos ya la letra A y lo arrastremos, pues, entonces, ahí lo vamos a completar de manera rápida porque es nuestra lista personalizada. Igual, ¿verdad? Lo podemos hacer en la posición que nosotros queremos utilizarlo, tanto de manera horizontal como vertical. Ahora, hacerlo del alfabeto es bastante largo, ¿verdad? Pero igual, no hay un número ahí limitado, ¿verdad? Porque los alfabetos son casi 32, si no me equivoco, 33, por ahí, con las que van agregando, ¿verdad? Eliminando porque van agregando la doble L y otras, ¿verdad? No hay un número limitado, ¿verdad? Quizás lo haya, pero no es menos de 50. Por lo tanto, usted puede crear su lista personalizada, como le digo, con todos los datos que usted utilice, ¿verdad? Y no tienen que llevar un orden específico como los meses del año, como los días de la semana, porque esto no tiene un orden específico. Lo tiene en el área laboral de él, ¿verdad? Pero no tiene un orden de decir que después del sector va a ir número de casa. No, para nada, ¿verdad? O sea, es como lo que se utiliza, como por ejemplo, Sí, sí, Paoli. Sí, si usted tiene ya una lista y usted quiere agregar otro encabezado, pues tiene que irla a hacer de nuevo, ¿verdad? Porque ya ese no le va a salir, porque esto ya queda cerrado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ya no le funciona, como por ejemplo, que él nos dijera, bueno, yo ahí ya a partir de esta semana, en esta serie de relleno, pues a mí me hace falta una celda, ¿verdad? A ver, menciónenos un dato similar de estos. Del sector, número de casa, área, parcela, bueno, agreguémosle así, por decir calle, va. Si él ya necesita agregar esta palabra calle a esta serie de relleno, pues él tiene que ir a hacerla de nuevo, ¿verdad? Tiene que ir a eliminar aquella, tal y como les mostré al inicio, porque siempre, a pesar de que, y la otra, pues es que él agregue aquí la celda que le falta, ¿verdad? Ahora, si esa celda la necesita, ese dato lo necesita aquí en medio de una columna, pues entonces lo ideal es irlo a eliminar. Porque cuando la creamos, hacemos la selección de celdas y ese rango ya va cerrado. Si ustedes se fijan, lo convierte en una referencia absoluta. Por lo tanto, lo recomendable es ir a eliminarlo y posteriormente, pues volverla a crear agregando esa celda, ¿verdad? En la cual usted, pues, ha agregado un dato. Así es que esa es la otra opción, ¿verdad? Cuando le falte ahí un dato, ¿verdad? Ahora hagamos otro ejemplo. No sé si alguien más tiene datos por ahí que utilice. Bueno, Paoli, ahí estamos, ¿verdad? Como por ejemplo, si estamos elaborando como una planilla, ¿verdad? Vamos a ver. Si se puede insertar, si la puede insertar usted para decir, bueno, calle no va al final, sino que va después de área, ¿verdad? Entonces usted se viene y puede insertar. Vamos a ver aquí. Si la puede correr y usted venir y yo la voy a insertar así. Eso no es ningún problema. Aquí le va a quedar ya esa celda correspondiente a esa columna en blanco y usted agrega el dato que le falta, ¿verdad? Pero eso lo va a tener que estar haciendo siempre que usted haga esta lista. Por lo tanto, lo ideal es mejor irla a borrar, ¿verdad? Irla a borrar y crearla nuevamente porque siempre le va a tocar estar insertando la celda columna. Lo ideal es mejor venirla a borrar y venirla a hacer de nuevo, ¿verdad? Agregando ya el dato, pues, que necesita, ¿verdad? Vamos a hacerla de nuevo con esos mismos datos, pero ahora le vamos a agregar calle. Número de casa, propietario. Aquí pongámosle, por ejemplo, colonia. Agreguemos calle. Área. Parcela. Bueno, agreguemos hasta municipio. Departamento. Ya nos alargamos con un montón. Vale, miren. Ahora ya lo tenemos mucho más largo, ¿verdad? Igual lo seleccionamos primero. Nos vamos a las opciones de Excel. Avanzadas. Listas personalizadas. Y aquí ya está el rango, miren. Ya está aquí el rango de celdas. Lo comprobamos que están todas, ¿verdad? Dentro de esta referencia absoluta. Importar y aceptar. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Ya podemos practicar nuestra serie de relleno. O utilizarla en el orden que queramos. Sector. Propietario. Ya establecimos un patrón. Y ahora. Sector. Sector. Propietario. Calle. Parcela. Departamento. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Porque vamos saltándonos una. Entonces, únicamente tenemos cinco. Ahí está, miren. Ya de aquí, ¿verdad? Usted puede practicar el orden ascendente, descendente. Una sí, una no. Y etcétera. Todas las formas. Entonces, en vez de tener que estar insertando una columna. Siempre que vaya a utilizar este tipo de encabezados. Porque en la lista le faltó una. Y lo peor que si iba en medio, ¿verdad? Si iba al final, pues fácil lo arrastra y agrega la que es. Pero para estar insertando y todo. Pues eso lo podemos hacer. Que en menos de un minuto. Pero lo más fácil es mejor eliminarla. E irla a crear de nuevo. Y poder ya incluir todos los departamentos. Todos los encabezados que usted necesita, ¿verdad? Así que esto es la serie de relleno dentro de Excel. Como les digo, pues esto es bastante útil. Cuando, bueno, aquí quedaron cortados. Porque agregué esta. Cuando, en el trabajo, ¿verdad? En la elaboración de nuestra base de datos. En todo ese trabajo de estar trabajando con datos. Pues esto nos ayuda, ¿verdad? Para que nosotros, pues podamos hacerlo de una manera más fácil y rápida. No sé si hay preguntas, comentarios hasta aquí. Este tema es bastante sencillo, ¿verdad? Dice Ruth. Pero aunque agreguemos datos al final, tendríamos que volver a crearla, ¿verdad? Es lo que le menciono. O sea, va. Si usted ya tiene esta lista. Vamos a ver. Voy a borrar esto. Usted ya tiene esta lista. Usted la puede practicar una y otra vez. Pero si usted ya después dice, aquí me falta la fecha. Entonces, este campo ya no va incluido en esta lista. Usted lo va a tener que agregar. Si lo necesita, siempre que usted utilice estos encabezados, lo va a tener que agregar. Si usted ya quiere incluirlos en este encabezado de fecha, en estos datos, pues usted tiene que de nuevo irla a borrar e irla a hacer. Porque cuando usted la vaya a hacer, siempre le va a faltar ese dato de la fecha porque no se incluyó al momento de hacer la lista, ¿verdad? Si solo los datos que incluimos, que seleccionamos, que le dimos importar allá en las listas personalizadas, es lo que se incluyó de aquí para allá. Usted tiene que escribir todos los que le hagan falta, ¿verdad? Es entonces cuando yo digo, es mucho mejor irla a eliminar y hacerla de nuevo porque qué tal y usted dice, yo este encabezado, se lo tengo que estar agregando 10 veces al día cuando me toca hacerlo. Es mejor que la vaya a hacer en dos minutos, eliminarlo y ya se lo incluya a todas las veces, ¿verdad? Que usted lo tenga que arrastrar. Muy bien, Ruth. Bueno, creo que hasta aquí llegamos con este tema, ¿verdad? De la serie de relleno. Como les digo, pues creo que hemos practicado todas las que podemos hacer, ¿verdad? Las personalizadas. Como les digo, ustedes pueden hacerlo con todos los datos que ustedes necesiten, las numéricas, ya sean solo los números o ya sea acompañado de códigos, acompañado de palabras completas. Siempre y cuando lleve un número, usted la puede hacer los días de la semana, en español o en inglés. Pues abreviados también estaban, ¿verdad? Lo vimos por ahí, los meses del año también estaban mayúsculas, minúsculas, abreviados, crear las horas, ¿verdad? Estos como también son parte de los números, ahí se incluyen. Y en las personalizadas que usted puede hacer todas las palabras que usted necesite incluir en una lista que usted va a estar utilizando. Esto, pues, por lo general son datos que uno utiliza a menudo, ¿verdad? No es que porque voy a hacer una lista porque allá una vez al año utilizo estos datos. No, ahí no tiene mucho sentido. Karen, díganos Karen, Karen Lisbeth. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que no sé, no sé qué hago mal, pero este, en el de numérica me sale bien todo cuando hago uno, dos, tres, cuatro, cinco y así. Pero cuando intento poner, digamos, de diez en diez, este, yo le pongo uno diez y ya cuando intento correr me sale uno, uno, no se va de diez en diez. Igual en la hora le puse ocho, ocho, quince y nuevamente me comienza con ocho todo. No sé qué hago mal. Vale. Por cuándo. Hola, gracias por preguntar. ¿Cuándo hace dos, está seleccionando los dos? Sí, los dos. Los dos. Desde el límite de la primera casilla que coloco. Hace el diez. Ajá, ahí hace el veinte. Ahora selecciona los dos. Yo creo que está teniendo. Sí. Ajá, seleccionamos los dos y ahora, ahora no es a seleccionar así. No es así, ¿verdad? Es a seleccionar los dos y de este rectángulo, mire, venimos a hacer el arrastre. Y ahí se lo va mostrando. Inclusive aquí puedo, vamos a ver si me deja aquí continuar. No, ya no me dejo continuar. Una vez se detenga, creo que ya no puede continuar. Cinco, diez. Mire, no es esta selección. No es este, ¿verdad? El que tiene que utilizar es seleccionar estos dos y mover el puntero del mouse hacia este rectángulo que se muestra en la esquina inferior derecha. Mire, ese pequeño cuadrito, cuando el puntero del mouse ya cambió. Lo que pasa es que como nosotros ya tenemos mucha práctica, entonces solo le venimos a hacer así y ya lo hacemos como de manera más rápida, ¿verdad? Pero cuando usted lo comienza a practicar, tiene que tener ese cuidado de venir a hacer, al soltar y venir ya aquí a hacer ese arrastre. En el que ya el puntero del mouse se convirtió en ese, en esa cruz, digamos, o signo más. Y entonces ya lo viene a hacer, mire. Hoy sí. Pero no lo pongo y luego lo arrastro, como dice, pero exactamente cuando me llevo el primero al segundo, se pone, se convierte el segundo en uno también y ya me dos. O sea, ya cuando quisiera, no sé qué estoy haciendo mal, voy a tener que repetir el video varias veces. Sí, yo creo que definitivamente en el arrastre lo está haciendo mal. Quizás usted no tiene mucha experiencia para seleccionar. Le comento porque en las clases presenciales, cuando doy este tema, hay muchísima gente que le cuesta porque no tienen mucha práctica en hacer la selección. Ahora, levante su mouse y vea si no está funcionando bien, porque a veces el mouse se nos traba. No, aquí tengo una laptop, tengo una laptopista nueva, este es un mes creo que tengo con ella. No, está buena, entonces lo que le falta hacer es hacer bien la selección. Con el mouse pues cuesta un poquito más, ¿verdad? Si no tiene mucha experiencia para hacer el arrastre, la selección, ahí nada más es que le va a costar un poquito, pero si no, no, no. Sí, practicaré entonces, porque si cuando lo intento, cuando selecciono las dos casillas, para luego hacer eso otro que usted me dice, el segundo, se me convierte en uno. O sea, el otro se hace en uno también. Ajá, pero es por la manera en cómo está seleccionando. Ajá, Eliezer dice que lo hace, dice con las teclas shift y las flechas lo hago. Sí, es que con las laptops cuesta un poquito porque uno no tiene a veces como mucha, como mucha experiencia, ¿verdad? En cambio con el mouse, pues yo la verdad, hacerlo así, dice, mire, aquí Eliezer le está diciendo que lo hace con la tecla shift y las flechitas, ¿verdad? Ajá, escribí dos números, dice, y luego te posicionas. Pues yo fíjense que también tengo la laptop, pero se me facilita más para estar pues dando la clase y todo eso. Yo le conecto el mouse, ¿verdad? Porque estar así haciendo mucho la selección. La verdad es que solo con el mouse me he acostumbrado a trabajar. Entonces, cuando no está disponible, pues ahí, ¿verdad? Uno se rebusca y no le toca de otra más que con eso, ¿verdad? Pero de lo contrario, yo le conecto un mouse porque para todo eso de seleccionar y todo, siento que es mucho más fácil. Entonces, como le digo, probablemente sea un poco de falta de práctica de utilizar, ¿verdad? Ahí el pad, ¿verdad? En lo que es la laptop. Pero en realidad así se hace. Lo único que, como le digo, tiene que practicarlo. Tiene que practicar ahí la selección, ¿verdad? Para que le pueda funcionar. Aquí trate de hacer. Bueno, trate de hacerlo así como le dice el IES, ¿verdad? Que lo hace con la tecla shift, dice, escribe los dos números, se posiciona en el primero y con shift y las flechas, ¿verdad? Con las flechitas, las teclas cursoras, pues también ahí puede ir seleccionando y puede ir avanzando, ¿verdad? La verdad es que tiene que practicarlo para que le pueda salir, ¿verdad? Por el dispositivo que está utilizando. Pero de que sí se puede, se puede. Sígalo practicando que lo va a lograr. Pero en la selección creo que es lo que está haciendo mal y por eso se le convierte de nuevo a uno. Vamos a ver qué tenemos en la plataforma. Tenemos laboratorio este día. Vamos a ver si este laboratorio es de la serie de relleno. Aquí está, mire. Sí, es de la serie de relleno. Vamos a resolverlo entonces. Dice qué ruta se utiliza para insertar o modificar las listas personalizadas. Lo acabamos de estar haciendo, ¿verdad? Nos vamos a la pestaña archivo, opciones, avanzadas. Y modificar listas. A ver, pestaña archivo, opciones, no. Pestaña inicio, no. Las vi todas parecidas. Las C, veamos archivo, opciones, avanzadas. Modificar listas personalizadas. Porque no estamos ni en insertar. Aquí, ¿verdad? Vamos a la número dos. Dice, son ejemplos de series personalizadas en Excel. Miren. ¿Cuáles serían aquí series personalizadas? Norte, sureste y oeste. Exacto. Porque todas estas las incluye, ¿verdad? Aquí lo único que ha hecho es hacerlo uno sí y uno no, ¿verdad? Crear su propio patrón. Es lo único que ha hecho en estos dos. Pero todas las formas de cómo escribamos los meses del año ya son parte de las tres series que incluye él. No se le olvide que Excel solo incluye tres series. Todas las formas de número que escriba, los días de la semana y los meses del año. Todas las demás las creamos nosotros. Este es bien común agregarla también. Dice, responde verdadero o falso a la siguiente afirmación. Cuando utilizamos series personalizadas en Excel e ingresamos a la herramienta con minúscula, no podemos utilizar mayúscula en la hoja de cálculo porque la serie grabada en la herramienta no funciona. Esto es falso, ¿verdad? Porque no hace distinción de mayúsculas o de minúsculas. Son ejemplos de series propias de Excel. Esta también es común hacerla. Miren, verano, invierno, las estaciones del año, los puntos cardinales. Pero nosotros nos fuimos de una vez a hacer como ejemplos más claros, ¿verdad? Estos son, como le digo, son ejemplos que se practican, pero a mí me gusta mejor preguntarles qué datos se utilizan porque así es como más real, pues, ¿verdad? Es decir, yo utilizo este tipo de datos y con eso quiero ver si se pueden crear. Porque estos podemos hasta confundirlos de que ya los incluye porque incluye los meses y los días de la semana. Podemos pensar que incluye también las estaciones del año o los puntos cardinales, pero no, también son personalizadas. Son ejemplos de series propias de Excel. Esta es la única, ¿verdad? Enero, febrero, marzo. Esta de nombre y apellido es igual como lo que nosotros hicimos. Miren, enero, febrero, falso, ¿verdad? Porque aquí no hace distinción. Si nosotros la hicimos en mayúscula, a la hora de practicarla, de utilizarla, si la escribimos con minúscula, también nos va a funcionar. Y aquí, norte, sur, es un ejemplo de serie personalizada y esta es la ruta que utilizamos, ¿verdad? ¿Verdad? Pestaña archivo, opciones avanzadas, general. Esto de general me queda duda. No sé si antes de entrar a modificar listas personalizadas hay una opción. Como yo de una vez lo muevo hacia abajo y le hago clic en modificar las listas personalizadas, no sé si ahí aparece arriba la opción general, pero sí esta es la ruta que seguimos, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, enviamos el laboratorio para ya ir completando la tercera semana. En el caso de aquellos que no lo tuvieron que completar a la carrera, ¿verdad? Si este viernes le vuelve a pasar, pues, ustedes, ¿verdad? Pues, hacer, como dicen, caso omiso de eso, porque no es verdad. Y, como les digo, solo con este grupo, pues, sucedió eso, ¿verdad? El día de mañana, para terminar lo que es la tercera sección ya del curso de Excel básico, tenemos lo que es la validación. Bueno, ya recordé, en este tema solo nos hablan de la validación, pero lo vamos a ampliar un poquito más porque aquí no solo hacemos lista con validación, sino que hacemos diferentes formas de restringir los datos. La herramienta de validación en Excel se utiliza para restringir el ingreso de datos en las celdas a las que le apliquemos esa validación, ¿verdad? A las que seleccionemos. Esta herramienta se encuentra en la pestaña datos. Pestaña datos dice herramientas de datos y aquí lo vamos a encontrar. Ese ícono tan pequeñito nos permite hacer funciones o acciones bien importantes dentro del programa. Miren, dice, escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda. Por ejemplo, puede proporcionar una lista de valores como 1, 2, 3, o solo permitir números mayores que 1,000 como entradas válidas, ¿verdad? Es muy importante este tema que lo vamos a trabajar el día de mañana, ¿verdad? Este yo tengo una plantilla y con esa vamos a practicar porque aquí en la plantilla que nos dejan quizás solo tengamos para la lista de validación. Ah, no, tenemos varias opciones, creo. Mañana lo vemos entonces, ¿verdad? Bueno, terminamos ya la clase de este día. Se nos fue algo rápido el tiempo. Agradecerles, ¿verdad? Su tiempo, su participación. Desearles una feliz noche. Y pues gracias a Dios no tuvimos mayor interrupción, ¿verdad? De la lluvia ni del internet. Y creo que nadie, pues, tuvo que desconectarse ahí por ese problema del clima, ¿verdad? Así es que pues gracias a Dios salimos con esta clase. Buenas noches, Eliezer, y buenas noches para todos. Bendiciones. Nos conectamos de nuevo el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Feliz noche. Feliz noche.